Desde las instituciones tenemos que trabajar y tenemos que poner toda nuestra fuerza, todo nuestro ímpetu para que esto siga siendo así y sobre todo para que personas como la familia Rosel y en especial quiero personalizarlo en José María, pues sean un motivo de orgullo para toda la provincia. Yo creo que el turismo en la provincia de Almería no sería lo que es sin su ímpetu, sin su trabajo, porque él además de empresario ha sido sobre todo un visionario y por eso la provincia de Almería, todas las instituciones, todas las administraciones públicas, toda la ciudadanía almeriense va a estar siempre en deuda contigo, querido José María. Tenemos que seguir trabajando para que en municipios como este, en Mojácar, pues con una buena gestión y yo tengo que decirlo, no solo porque su alcaldesa sea buena amiga, sino porque objetivamente lo es, con esa gestión se permita tener un turismo de calidad, con esa gestión municipal se permitan tener servicios públicos de primera y así que los propios ciudadanos de Mojácar puedan vivir en un municipio, como digo, de primera, pero también los visitantes puedan disfrutarlo. Eso es lo que construye un destino y eso es lo que construye precisamente tener en la provincia de Almería uno de esos destinos que dicen está de moda, pero es verdad, necesitamos la apuesta por parte de todas las administraciones para tener mejores infraestructuras y aquello que tanto se repite y tanto se dice y que es una verdad absoluta, tener más vuelos en nuestra provincia. Ahí es donde tenemos que estar todas las administraciones y por eso, por parte de la Diputación, vamos a seguir trabajando para ello.